A tome, otro güey, diri con la casa, diri con la casa, güey. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Módelo. Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz y si siento un mago acero, no le pare el queso de a tu, güey. No me hagas paqueticos de galletas saladitas, que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita. Hoy tengo una cita con rockera y bailadita y si tú nos va a matar nos ve morita. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de bien mujer y mi componente hoy el lírico en la casa. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de bien mujer y mi componente hoy el lírico en la casa. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Muévelo, 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 muévelo. El lírico en la casa. Desde que hasta agua en un montecito ando con par de razes, esto es mi ponte a la capucha por los paparazzi. Que tengo una piscina llena de mujeres fáciles, la que se puso bruta, tú sabes. Del coro hay una que me gusta mucho, que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho. Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho, yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho. Dale, 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 dale. Vamos a ponernos locos, locos. Me gusta como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Dale, 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 dale. Vamos a ponernos locos, locos. Me gusta como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, a mí me gustan lasis, lasis, pero que sean de raza. Muévelo, 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 muévelo. Lirico en la casa Lirico en la casa Ay, chao I told me otro way Otro way Disinstalla la records JL Music DJ en la zona Controlando la zona Prende ahí Yo no el castillo Prende la R RJ Leis Manric Adriatico Dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando Otro sistema galáctico Guay Gracias por ver el video